Te amo Y colmándote de besos A tu oído musiter Si quiero vivir Amor eterno pues contigo De felicidad Ven, abrázame Quiero sentirme entre tus brazos Quiero sentir que con un beso La vida se me da Amor tan bello En tus brazos, en tus besos Solamente es cuando insisto Amor tan bello, nuestro amor Tu corazón lo vive Mi corazón te ama Ven que te juré Amor eterno que no sabe De tiempo y lugar Si, soy tan feliz Porque contigo nada pierdo Porque contigo todo encuentro Amor sin final Amor tan bello En tus brazos, en tus besos En tus besos, solamente es cuando insisto Amor tan bello, nuestro amor Amor tan bello, amor Amor tan bello, nuestro 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 amor